...una beca para todo el tiempo que estén recibiendo. Es algo muy importante. La beca no es hoy para una escuela pública o para una universidad o otra. Es para la escuela pública o privada que ustedes, los muchachos, decían. Para que sea una universidad pública o privada que ustedes decían. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero, mientras los niños usen primaria, o educación elemental, primaria y secundaria. Vamos a hablar de qué es un apoyo mensual en ese tiempo. ¿Y cómo estamos calculando ese apoyo? Va a ser un apoyo porque hemos medido cuánto cuestan las escuelas, digamos, aquí en el busillo. Y hemos sacado una... Hemos sacado que usted ha hecho los estudios para dar un apoyo estándar, razonable. Así que el apoyo mensual en el objetivo que se calculó a partir del costo promedio de las escuelas privadas, es de más o menos 1.500 pesos mensuales para la parte primaria, secundaria, y después para la preparatoria y para la universidad. El fideicomiso va a pagar directamente tanto las instituciones como las colegiaturas en la escuela que ustedes, como niños, entonces, joven, decida, cuando lleguen, no es precisamente el lado de la universidad. El propio fideicomiso se está haciendo... Lo que ustedes incluso conocen, el mecanismo que está sucedido para ello es que ustedes constituyeran un fideicomiso de educación superior para sus hijos, que van a durar un tiempo, para que cuando ellos lleguen a la universidad, tengan ya este fondo, haya generado el permitido suficiente para poder pagar la educación superior. Yo, insisto, en la universidad pública, privada, que ustedes, o ella, o ella. El mundo de apoyo económico también le coordina para las madres de los menores que fallecieron o que resultaron lesionadas, así como a las maestras y a otros adultos que hayan resultado lesionado. También, como quiero explicar, si vamos a mencionar esto, muchos de ustedes decían, por ejemplo, que no podían seguir trabajando, sea por la necesidad de dar todo el tiempo al niño, en el caso de un bebé lesionado, o sea, por el dolor y la afectación que les había usado la muerte de su bebé. Entonces, lo que pedí, que les termine, estamos con un esquema en que el pedicomiso les va a pagar a ustedes el 100% de lo que ustedes estaban ganando al momento de la pandemia. Y si lo que ganaban es menor al cierto promedio de una cifra que estamos estableciendo, entonces se les va a pagar la cantidad mayor entre lo que ganaban, por el promedio que se han establecido. Incluso quienes no tengan salario que acreditaron, quienes no trabajaban antes, también les vamos a dar esa cita. En el caso, un reto se había pensado en el... Aquí lo que hay que hacer es que haya un apoyo que se está dando según entiendo por el pedicomiso actualmente a los papás de niños lesionados y yo le pediría al director que especifique con cada uno de ustedes porque me dice que así lo prefieren específicamente cuánto será que se ha dado. Lo que hemos pensado es que, bueno, concretamente en términos generales habrá que hacer excepcionales es que ya darán a los papás de niños lesionados 3.500 pesos que han entendido ahora 3.000. 3.500 este apoyo va a considerar un otro apoyo mínimo de otros 3.000 lesionados. En el caso de los papás de niños fallecidos, además de lo que se dio de apoyo una suma importante pues al principio también se va a establecer una cantidad mínima para ustedes. Me dieron ayuda por el pago de energía eléctrica y los padres nos dieron apoyo por el pago de energía eléctrica que se utilice en el domicilio en el que reciban los penores y los adultos que están relacionados durante el tiempo que por prescripción médica requieran el uso de equipos para el cuidado de su salud. Desde luego estamos en la mejor disposición porque no hay otro tema más es la atención médica de por vida de los padres de los nombres fallecidos y lesionados por penagudas a través del seguro. Les vamos a entregar también un certificado mediante el cual puedan estar apoyados de esta manera. Adicionalmente quiero informarles que vamos a establecer una unidad especializada que fortalezca la atención psicológica y psiquiátrica y dada a todos los afectados que lo requieren. Hoy acabo de anunciar que hicimos una remodelación muy importante del Hospital General de Seguridad Social de la zona 2 del área de urgencias que es siempre el área más impactada digamos por su propio crecimiento de la población beneficiaria. Entonces estamos remodelando las áreas de urgencias del seguro social aquí en el municipio y en otras partes pero hoy concretamente anuncié la construcción de un nuevo hospital general de zona aquí en el municipio hospital de 144 camas en salas una inversión de casi 800 millones de pesos que vamos a iniciar este mismo año ya está previsto que en unos días más a fin de mes a fin de mes concretamente se lance la necesitación esperamos que se pueda asignar para el mes de octubre finalmente y empezar los trabajos en la construcción del hospital este mismo año también recuerdo que alguno de ustedes es un papá un hijo de un elefante blanco que hay aquí en el seguro social una amiga de médica familiar y lo que hicimos fue es una historia muy complicada antes de que alguien comienza a hablar de eso es una obra que se empezó hace como 10 años estuvimos investigando el expediente como el primer constructor que la tuvo que se había ganado la licitación no cumplió esa es la verdad se atoró ahí con la obra no cumplió el tiempo el segundo se le rescindió el contrato se volvió a licitar se designó se le dio a uno el otro nuevo el trato se enojó y no y eso pues atoró finalmente por acá nosotros hablamos del grado de desatorado también en el movimiento del compromiso que tenía y logramos que se desistiera de la acción de uno de los incumulantes y empezó el otro a cumplir pero nosotros así que esperemos que de manera más espontánea y sin ninguna razón resulta que después de 6 años el juez que tenía el trato de la primera incumulación resolvió y nos ordenó suspender la obra otra vez para el año pero el compromiso a tratar de que se había iniciado ya con un día la reconstrucción el compromiso es seguir trabajando que no es el tema del litigio que lo tiene el pendiente vamos a hablar con las empresas mismas y poder remover todos los obstáculos que existen a fin de ganar la reconstrucción de esta unidad médica familiar y que además tengamos unidad médica de atención ambulatoria en el funcionamiento de la acción yo le siento además que el hospital lo vamos a hacer de esta persona va a tener una unidad especializada que es una enorme carencia que tiene no solo los hermanos sino bueno amigas y amigos entre luego que mi interés es también ver o escuchar a algunos de ustedes que sé que han estado poniéndose de acuerdo en algunos planteamientos que de luego tengan la posición de escuchar simplemente quiero representarles que el gobierno federal le espera su compromiso de acompañarnos en esta legítima búsqueda de causas que lindan las instituciones la propia procuraduría general de la república ha estado asente y sentado sentimiento acá hoy día el procurador que averiguara sobre las atribuciones de economía que tiene el ministerio público la posibilidad de incorporar las pruebas de los instámenes y las evidencias que ustedes hicieron llegar especialmente en la reunión de los pinos a los pocos días que nos reunimos concretamente como dije en aquella ocasión se tomó se admitió se recibió no sé esta comisión cuál sea el término del peritaje que ustedes habían presentado de un americano artificialista de un tipo de incendios él estaba en África en Grecia pero durante mucho tiempo finalmente ya estuvo en México y estaba en ese proceso no solo de ratificación sino también de acreditamiento de su especialidad para poder ser valorado y eso es lo que queremos que su propia opinión sea valorada después acorde con otros peritajes que están ahí pues estamos dando seguimiento a ese